Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablándome de ella, siento conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno, es esta conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender, yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y uno mío tan bajo cero Tú estás llorando mal y yo llorando en aguacero Pero la verdad no quiero, así que Tu historia está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada y nadie te la cree No fuiste tú, fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada La tuya está contada tu manera La tuya yo siempre soy el malo, soy la fiera Soy el papel acero, tú no la papel acera Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera Así que más no quisiera yo O la reconociera tú Que aquel hermano nunca fui yo Y la maldad fuiste tú Dale, dale tu versión Y manda tu película, tu peliculón Ven, dale, dale tu versión Y meten el remia en la misma canción Dale, dale tu versión Un lenguaje de adultos con ciencia ficción Dale, dale tu versión No fuiste tú, no, dale tu versión Es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dé La tuya es la maldita Andas con él Diciendo que cuando yo lo vea Unto eso me va a doler Hablándome de ella Si tú conocesla Sabiendo que igual es mujer Lo bueno es otra conversación Que tú no vas a entender Que tú no vas a entender Yo de todo me entero Que tú quieres guacamis Mi sentimiento y lo mío Está más a cero Tú estás llorando mal Y yo lloro en un agua cero Pero la verdad no quiero Así que Si tu historia está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Y nadie te la cree No fuiste tú No fuiste tú Fui yo el que te dejé Esa historia es al revés Esa historia es al revés Esa historia es al revés Yo fui el que te dejé La tuya está mal contada Mario Baro Dije Husky Dije el Tony vecino En la casa papá No, 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 no Yeah, yeah No, 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 no Y nadie te la cree Yo fui el que te dejé Y nadie te la cree Y nadie te la cree Gracias por ver el video.